Las imágenes de las movilizaciones diarias desde hace una semana con miles de personas en las calles y de la represión de la policía en el Estado español han dado la vuelta al mundo. Pero ¿qué está ocurriendo? El desencadenante ha sido la encarcelación este martes 16 de Pablo Hasel, un rambero español, por unos tuits y una canción criticando a la monarquía y al régimen, a lo que se suman acusaciones de enaltecimiento del terrorismo. Durante toda la semana se han desarrollado movilizaciones protagonizadas por la juventud en todo el Estado, con especial fuerza en Cataluña, exigiendo su libertad. La respuesta del gobierno, que se autodenomina el más progresista de la historia y que ha permitido la entrada en prisión de Hasel, ha sido enviar a la policía a reprimir con muchísima dureza a los manifestantes. Y esto ha provocado más movilizaciones contra la violencia policial. Y es que el disparador ha sido el caso Hasel, pero lo que expresan estas movilizaciones es un profundo malestar de la juventud, con más de un 40% de paro, que ve cómo durante la pandemia el gobierno pone en el centro las medidas restrictivas antes que las sanitarias, que vive en un régimen que solo le ofrece precariedad, represión, un futuro incierto y donde ni siquiera se puede criticar a una monarquía corrupta, heredera del régimen del dictador Franco y amiga de los grandes empresarios. En este marco, desde la CRT y la agrupación juvenil anticapitalista contracorriente, señalamos la necesidad de poner en pie un gran movimiento juvenil antimonárquico y democrático que convierta toda esta rabia en organización y que luche por la libertad de Hasel, a quien defendemos frente al ataque del Estado a pesar de sus posiciones estalinistas, y por la libertad de todos y todas las presas políticas, contra la represión y para poner fin a este régimen monárquico. Y sin ninguna confianza en un gobierno que se llama progresista pero que quiere que pague la crisis, la clase trabajadora y la juventud y que además protege a esta monarquía. Solo un movimiento así podrá impactar en la clase trabajadora para que entre en escena, para dar una respuesta contra esta represión, por la libertad de expresión, para acabar con la monarquía y en definitiva para que esta crisis la paguen los capitalistas. ¡Freiheit für Pablo Hasel und alle politischen Gefangenen! ¡Nieder mit der Monarchie!